Hola buzos y los que no sois buzos, el día 1 de octubre ya sabéis que tenemos la limpieza de fondos la limpieza de fondos que evidentemente los que únicos que se preocupan de limpiar los fondos marinos son los buzadores quien se va a preocupar si no, de superficie ya se encargan otros y tanto Club Nautic San Zaleo de Guisos que ya sabéis que está apostando un montón por el medio ambiente ya sabéis que Club Nautic es uno de los más limpios de toda la Costa Brava y Pistis Diving este año se vuelven a mojar una segunda vez para mirar de limpiar ¿Qué es lo que vamos a limpiar este año? Sedales, que ya sabéis que coches, motos, baterías y todo esto que ha sido siempre un poco más gordo pues ya prácticamente no hay, pero Sedales sí que hay un montón y está cargando prácticamente pues toda la gorgonia y matando la refinerando ahí como sierra y destrozándolo todo, por lo tanto buzos os espera a todos, habrán bocadillos, habrán refrescos habrá alguna cervecita seguramente que habrá por ahí también, música, cachondeo, cachondeo, música, bocadillos nos grabaremos bailando, nos colgaremos en el Facebook, en el Youtube hasta luego buzos, os espera a todos, eh, a ti, 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 a ti hasta luego San Feliu de Guisus, que bonito, San Feliu de Guisus, cuantos peces por favor mirad para abajo, mirad para abajo, apunta para abajo no se se ve, pero mirad que limpito que está nuestro puerto brutal, quiero bucear aquí, quiero bucear aquí, me encanta que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, que bonito, increíble hasta luego buzo